Diccionario. Arroba diccionario. Vacíamente, es un adverbio que describe la acción de hacer algo de manera vacía o sin contenido. Se utiliza para referirse a acciones o situaciones que carecen de sustancia, significado o efectividad, indicando que se llevan a cabo sin un propósito real o sin la profundidad necesaria. En contextos comunicativos, puede aludir a un discurso o argumento que se presenta sin argumentos sólidos o que no aporta valor. Así, vacíamente, sugiere una falta de contenido significativo, resaltando la superficialidad o ineficacia de una acción o expresión.